Serrano, ¿nos levantás la temperatura? Un poquito más. Después de los aumentos que ya se aplican en Mendoza, Fernando, lo que nos dejó el 2021, sabíamos, iba a ser un año con muchísima inflación, muy por encima de lo que se había proyectado a nivel nacional, pero incluso por encima del 50%. Fijate que en Mendoza, y solo en Mendoza, fue de casi 52 puntos la inflación durante todo el 2021, calculada aquí, en nuestra provincia. Vamos a repasar los datos, cómo terminó el año para los mendocinos, 3,7% fue la inflación de diciembre que volvió a acelerarse, como se esperaba, diciembre siempre es un mes con mayor inflación, 51,8% fue la inflación para todo el 2021 aquí en la provincia de Mendoza. Vemos a continuación cuáles son los capítulos que más aumentaron durante el pasado mes o durante todo el año. Alimentos y bebidas, 5,8%, muy por encima del promedio de inflación de diciembre. Pero fijate cómo terminó el año, en casi 53 puntos. Indumentaria, 4,1% fue el aumento en diciembre. Y por estas cuestiones estacionales, termina el año con un 70% de inflación. Gastos en salud, aquí en Mendoza, atención médica, 0,3%, una variación muy leve en diciembre, pero que a lo largo de todo el año casi fue de 57 puntos. Este fue el registro para la provincia de Mendoza. Desde aquí nos vamos a la inflación nacional. ¿Qué fue lo que dijo el INDEC para el año 2021? ¿Cómo cerró respecto de aquella proyección del 29% en el presupuesto nacional? 3,8% fue diciembre. En este 2021, 50,9%. Casi 51 puntos fue la inflación en la Argentina calculada por el INDEC. Repasamos a continuación los capítulos. Uno por uno, los que más aumentaron, alimentos y bebidas, 4,3%, más del 50% en el año. Fíjate, prendas y calzado, 4,8%, 64,6% fue el aumento para todo el 2021. Y cerramos con restaurantes y hoteles que repuntaron, sobre todo, hacia final de año. 5,9%, 65,4% fue el aumento en restaurantes para todo el 2021. Cerramos con el último dato, Far, que nos muestra año tras año. ¿Cómo sobrevivimos los argentinos a la inflación? Tal cual. Es muy difícil. Ya vamos a leer, Emi, lo que decía el propio Alberto Fernández esta tarde en un acto en el lanzamiento de precios cuidados. Pero bueno, primero estás vos. Esa es la única verdad. Sí, todos los años. Todos los años. De forma ininterrumpida, algunos más, otros menos. El primero de los índices es del Congreso, cuando el INDEC no lo estaba midiendo, se estaba reestructurando todo. 40,3%. En 2017, casi 25 puntos. En 2018, saltamos al 47,6% y creíamos que no teníamos techo. Así fue en 2019. 53,8% fue el año de las elecciones. 36,1% en 2020, cuando parecía que todo comenzaba a encaminarse. Pero por efecto de la pandemia, Emiliano, porque estaba todo paralizado. Gran parte no se medía. Pero no nos podemos engañar, con tarifas pisadas también, cuando veíamos y analizábamos el precio del colectivo, por ejemplo. Claro. Ahí está, esto es parte de eso. Y este 2021, como te contábamos recién, 50,9% en lo que cerró la inflación en la Argentina. La inflación, Fernando, medida por el INDEC. ¿Te parece que repasemos? Mira, esto es lo que a esta hora cuelga Diario El Sol respecto de la definición del presidente Alberto Fernández en este acto del lanzamiento del nuevo programa de Precios Cuidados 2022. Dice, hay una senda descendente de la inflación. Dice Fernández, la inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino de muchas cosas, aspectos que van desde lo psicológico hasta lo monetario. En el medio hay un montón de otras causas, pero cuando la inflación aparece, nadie sufre más que el que vive de un sueldo. ¿Lo tenés a las palabras del presidente, Gaby? Dale. Ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos terminando un tiempo muy difícil, tenemos un horizonte un poco bastante más claro. Tenemos la voluntad de alcanzar ese horizonte, porque la verdad es que lo que la Argentina necesita es crecer y desarrollarse. Y desarrollarse en una sociedad con mejores condiciones de igualdad. Y que para que esa igualdad se logre, y que para que el que vive de un sueldo pueda rendir bien su sueldo, su ingreso, la lucha contra la inflación es un tema central. Y la inflación en la Argentina, ya ahora no lo decimos Martín y yo solamente, sino que lo dicen los organismos internacionales de crédito, en la Argentina no tienen una sola causa. La inflación no es el resultado de la emisión monetaria, sino el resultado de muchas cosas que concurren en ese proceso inflacionario. Lo que decía el presidente Alberto Fernández, tal y como te lo señalábamos en la propia palabra del jefe de Estado. Marcelo Torres, hablamos del empleo privado y cómo se ha movido. Y señalábamos con cierto grado de atención particular en Mendoza, en donde parece ser que la marcha lenta o el freno de mano está tirado respecto de lo que pasa en otras provincias. Sí, este es un poco el corolario de lo que viene ocurriendo en la provincia de 10 años a esta parte. Lo hemos hablado muchas veces aquí en este espacio, que de los últimos 10 años en adelante, 2010, 2011, lo único que ha crecido un poquito ha sido el empleo público. El empleo registrado privado prácticamente ha estado planchado. No creció Mendoza en cuanto a la generación de trabajo genuino, de empleo. Mientras estamos enfrascados en esta discusión, hay otras provincias vecinas que lo han resuelto más fácilmente, sin demasiado rollo mental sobre el tema. Han fijado un horizonte y han ido hacia allá. Te voy a mostrar un par de cuadros que un poco indican, como corolario, decía, todo lo que hemos venido sosteniendo en los últimos tiempos. Estos son datos oficiales donde vemos un grupo de 6 provincias, obviamente provincias argentinas, donde están las 3 que más crecieron en materia de trabajo registrado en el último año, de octubre del 2020 a octubre del 2021, prácticamente en plena pandemia o saliendo de la primera parte dura de la pandemia, y el último tiempo. Y vemos 3 provincias que le siguen allí, como Jujuy, La Rioja y Salta, que están en una situación más o menos intermedia. ¿Qué estamos viendo? Que Catamarca, por ejemplo, ha tenido un crecimiento en la generación de trabajo registrado del 10,6% en el último año, seguida de, está un poco cortada Catamarca, se cortó solita, quizás por el auge también de la minería. Y lo mismo le está pasando a San Juan, particularmente, que es un estado minero, y a Neuquén en materia del petróleo. San Juan, un 6,3% y Neuquén un 5,9%. Lo que está indicando que la inversión se fue hacia esos lugares, particularmente a Neuquén en materia del petróleo, dejando lo que es Vaca Muerta o la lengua que nosotros compartimos de Vaca Muerta en el sur mendocino, porque es mucho más atractivo lo que sucede en Neuquén. Y San Juan, con el auge de la minería y de la construcción, ha generado empleo importante en el último tiempo. Vamos a mostrar otro cuadro, que es donde al final de la tabla, sí aparece Mendoza. Marce, te interrumpo, ¿el promedio nacional puede ser que sea el promedio de 2,5%? Está un poquito más arriba que lo que marca San Luis ahí. San Luis tiene un 2,3%, el promedio es un 2,5%. Fijate vos que Catamarca tuvo un 10,6% y San Juan un 6,3%. Pero ¿qué vemos? San Luis un 2,3%, Río Negro un 2,3%, Buenos Aires un 2,2%, le fue mal en la generación de empleo. Y si a estas provincias le fue mal en el último tiempo, ¿qué le queda a provincias como Mendoza y Cava, por ejemplo? Cava que es eminentemente comercial, servicios financieros y demás, un 1,6%. Y Mendoza con lo poco que tiene, la vitivinicultura, algo de economía del conocimiento, la mental mecánica, con un 1,6% y Tucumán el 0,8%. Finalmente, esto que decíamos al comienzo del noticiero cuando presentábamos este tema, las comparaciones son odiosas. Pero es cierto, aquí se ha conformado un CEAS, un Consejo Económico, Ambiental y Social, con la idea de tratar de auscultar lo que necesita Mendoza para los próximos 15, 20, 30 años, generar masa crítica y ofrecerle al gobierno de la provincia proyectos económicos y de economía del conocimiento, educativos, culturales y turísticos que le permitan a Mendoza crecer. San Juan hizo lo mismo. En junio del 2020 lanzó precisamente su propio CEAS, que es Acuerdo San Juan, con 70 integrantes de toda la comunidad, muy parecido a lo de Mendoza, generaron una serie de proyectos que ya están en marcha. En Mendoza tenemos 7 comisiones dentro de ese CEAS. Estuve averiguando en las últimas horas, bueno, qué va a pasar en este arranque del 2022. Recién la semana que viene se va a comenzar a preparar un encuentro que podría ser en febrero para ver de todo lo que hay ahí, cuánto es lo que se puede llegar a poner en marcha concreto de aquí en adelante. Somos tortugas en Mendoza. Nos falta generar un poquito más de masa crítica, ponerle velocidad, definir un horizonte y avanzar, porque el tiempo y el mundo no esperaba, Fernando. Gracias, Marce, es muy amable.